¿Qué es el contador Alejandro Hane? 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 Para sacarse las dudas, se está planteando, como siempre pasó, lamentablemente llega hasta posada, las grandes cadenas de supermercados y no llega al interior. La idea es que estas medidas puedan llegar al interior, que nos va a favorecer a todos, los comerciantes y consumidores, por supuesto. Bueno, Semana Santa ha sido atípica con respecto a años anteriores en movimiento económico, teniendo en cuenta la crisis. Según informe de la SEM, la CAME fue muy positivo en todo el país. Hubo un flujo muy importante de turistas, alrededor de 5 millones de personas que hicieron recorridas. Esta vez fuimos favorecidos porque el recorrido fue interno, la gente salió muy poco al exterior. Eso generó que el dinero se quede dentro del país. Estuve yo personalmente visitando Iguazú y he notado a Iguazú un movimiento muy importante turístico. Al mediodía se cerraron las puertas de acceso a las cataratas, ya no se podía ingresar porque estaban saturados los pasillos, todos los sectores, playa, estacionamiento. O sea, fue un movimiento muy importante de turistas y de dinero para toda la provincia.